No solo entregar el micrófono al gran destacado periodista, artista y comunicador y mi hermano, Armando Félix, que fue uno que me dio la primera oportunidad en la televisión en los años 90. Gracias Armando. Bueno, primeramente darle las gracias a Dios. Yo quiero un fuerte aplauso para el serán poderes de Dios. Con respeto y reverencia. Quiero decirle a todos ustedes que sin la venida de Dios nada es posible. Nosotros nada más nos recordamos de Dios cuando estábamos en situaciones difíciles. Pero Dios es real y me lo demostró porque lo vi, vi la luz de Dios. Me dejó vivo para cosas como a las que vamos a decir ahora. Primeramente, el por qué tiene que ser Nelson Gutiérrez, secretario general del sindicato de la prensa. De cual estamos en la dirección de ese importante sindicato que lo diría un gran hermano, Beato. Una estrella del ser humano. Pero Nelson Gutiérrez, yo quiero decirle a todos ustedes algo que vamos a anunciar. Es el hombre que es capaz de levantarse la hora de las dos de la madrugada. A socorrer, como en mi caso, en el caso de otro que yo lo llamé. Es el hombre que ellos no se dan de buscar dinero. De caso que yo lo busqué para comprar el medicamento a un telelocutor. Nada más vamos a los locutores, a muchos periodistas, como lo hace mi hermano Olivo. Como lo hacen muchos líderes gremialistas. Es un gremialista de verdad. Y aquí muchos se han enganchado al gremialismo para hacerse ricos. Para hacerse ricos. Gracias a Nelson Gutiérrez por una lucha que estamos haciendo. El señor presidente nos va a recibir donde le va a dar pensión a muchos artistas, a los cultores. Y muchas personas que han hecho muchas cosas. Porque aquí los políticos que roban los cuerpos del pueblo. Duran cuatro años y salen con 300 mil pesos. Por eso a ese señor hay que apoyar a Nelson Gutiérrez. Aquí hay que apoyar a muchos locutores de este país. A muchos. A muchos artistas, señores. Este señor es un altruista, a Nelson Gutiérrez. En toda la lucha que hemos hecho. El Estado presente. No importa cómo se llame. Ahora mismo hay una situación con la fiesta del gobierno. Que ahí tienen que haber locutores y locutores. Había un grupo de muchachistas que nada tiene que ver con la locución. Y le pagan 50 mil y 60 mil pesos. En enero lo vamos a ver porque le vamos a pedir a Kelvin Cruz. Por la responsabilidad que nos caracteriza. Y con la ley de acceso a la información. Por lo menos en el sur se cumplió. Edín Velasco. Por eso Nelson Gutiérrez tiene que ser el próximo secretario general del Sindicato Nacional de la Presa. Porque es un luchador. Y darle la bienvenida. Como dijo. Por favor. A El Ceri. Como me dijo. Por favor. Aquí tenemos a El Ceri Productions. Que es una de las emisiones más importantes de España. Donde Nelson Gutiérrez. Será reconocido el 22. Él está con nosotros aquí. Gracias hermano. Gracias. Gracias.